¿Dónde, amigo? ¿Ya empezó? Hola, me llamo... Ah, vale, no, ahí está. Hola, me llamo Sixto y soy uno de los 50 sujetos que ha acogido la universidad para el estudio sociológico. ¿Que por qué hice esto? Pues porque lo vi por internet y pagaban bien. ¿Otros ingresos económicos? Pues claro que tengo otros ingresos económicos. Cuidado, cuidado, ¿eh? Que el ordenador está conectado y podéis cargaroslo todo. Que si me dejáis sin instalación, se lía. Bueno, mira, resulta que mi abuela vivía abajo y bueno, pues se murió porque era muy vieja. Y ahora yo gestiono el dinero de su piso. Soy algo así como un empresario inmobiliario. ¿Mi día a día? Pues aquí, en el cuarto, con el wow, troleando un poco en los foros. ¿Que qué es un troll? Un troll es una persona que dice las verdades o que molesta. ¿Que por qué lo hago? Pues supongo que lo hago porque no me gusta demasiado la gente. Ha habido grandes troles en la historia de la humanidad, como por ejemplo, Jesús de Nazaret, Inma de Gran Hermano 5, Ringo Star. ¿Lo bueno de Twitter? Lo bueno de Twitter es que puedo decir a cualquiera lo que pienso en un instante. Por ejemplo, si ayer no me gustó Juego de Tronos, puedo decirle a Emilia Clarke que no me ha gustado su interpretación. Por ejemplo, Emilia Clarke, ¿esas caras serán de miedo? Retírate. Soy súper hijo de puta, pero me da igual porque Emilia no es mi amiga ni nada. Además, con ese nombre... Él. Él es Israel. Menudo nombrecito, ¿eh? Es lo que más me gusta de él. Es que con ese nombre ya troleas a cualquiera. Es como llamarte el Alemania nazi. Imagínate que le digo a Willy Toledo que Israel es mi amigo. Yo creo en la paz entre los pueblos. ¡Aquí va Fume! Hola, Corina. Sé que todos sois actores. ¡Toma Twitter! Va, vamos a dejar de hacer el imbécil y vamos a jugar al WoW. ¿Por qué no me va esto? ¿A ti te va? ¿Que si te va el WoW o qué? ¡Claro que me va! Se ha roto, que no carga. He formateado y voy a reiniciar. Formatear el escodulo es algo que ya hizo Dios. ¿Cuándo? Cuando el arca metió todo lo que no se había corrompido de su creación ahí dentro. Bueno, aquí dentro no, en un arca de madera, quiero decir. Yo hago lo mismo, pero con las cosas que no quiero perder. Por ejemplo, ahora voy a meter Naruto y la primera temporada de Juego de Tronos a la Extraíble. Soluciones divinas para problemas terrenales. Mamá, mamá, que no me hagas el WoW. ¿Cómo que qué es el WoW? Ya he probado de todo. He desenchufado la nevera y tampoco es eso. Oye, porque a mí no me vaya, a ti sí te va. Oye, que no juegues, que me ayudes, hombre. Mira lo que has hecho, puto egoísta. Mi viejo me mata. Me tira de casa. Que no, hombre, que no. ¿Cómo te va a tirar por esa tontería? Hay tres cosas inquebrantables en la vida. El amor de un padre, la mezquindad de los Lannister y un Nokia 3510. A esto le pones WhatsApp y te haces millonario. Me dije que era para estudiar. ¿Pero a qué le mintes a tu padre, hombre? Pero que esto se arregla, ¿eh? Esto se arregla, pero hay que saber. Hay que saber y tú no te preocupas por aprender nada. Por los porros te pasa todo. La gente no tiene hábitos saudables. No se dan cuenta de lo que hay que tener una vida más sana. No tengo ni un puto duro y tengo que ir a pillar. Que pagar el servidor del huevo la semana que viene. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que no tengo dinero! ¡Que ya sé que gestiono el piso de la abuela, joder! ¡Que si no he cobrado! Israel, ¿qué día es? ¡Si es que no sabes en qué día vives! ¡Eso es por los porros! ¡Día 7 es día de pago! ¡Día de pago! ¡Va! ¡Vamos! Ahora vais a ver lo que es un empresario inmobiliario. ¡Aquí Piper y Azna! ¿Qué es esto? ¿Qué coño pasa? No, no voy a pasar porque seguro que está alguna de tus compañeras por ahí paseándose desnuda. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué quieres? ¿Con qué qué quiero? Pues quiero vivir en la luna de Endor. ¿Qué? Que es día 6 y no me has pagado. ¿Te parece irresponsable? Es día 15 y no, no te he pagado. Me parece intolerable. Tío, que ahora sí que no me aclaro. Martes día 15 y de resaca... Sábado día 15. No tengo duro, sexto tío, ya se lo subí a tu madre. A mi madre, a mi madre. El que gestiona el piso soy yo. El empresario inmobiliario soy yo. Que sí, tío, que sí, que vale. Yo si quieres te dejo algo de pasta. ¿Qué pasta? ¿Y tú qué haces con el dinero? Pues... Tres multas, le hice un boy a un tío en su puto Audi y subí a un amigo a un auto. ¿Has hecho sexo? Sí, tuve sexo y me robó el bolso. ¿Que si tengo problemas? Tengo a 325 amigos en Facebook. ¿Te parece que tenga problemas? No sé, supongo que alguna de tus compañeras tendrá algo, ¿no? De Taliana está afuera. ¿Y Monse estará durmiendo? Pues la despertamos. Hombre, que para algo somos amigos, ¿no? No vas a despertar a nadie, Sixto, tío. No me rayes. ¿Amigos? Amigos... No sé. Que no es que me den a escurri nada. Bueno, sí, un poco. Pero no mucho, ¿eh? Ah, deja Monse y nos vamos a jugar a otra cosa. Eso. Chao. Yo no tengo nada en contra de Monse. Ni siquiera la conozco. Pero tiene a su gato de avatar de Facebook. Y eso solo lo hacen las feas. Y tengo tres normas. No ver a SIX todos los días seguidos. Respetar todos los semáforos cuando voy a terminar una misión en el GTA. Y no perder el tiempo con feas. ¿A qué jugamos? Yo solo tenía el WoW. Venga, cópia mis juegos, anda. Pero no has metido juegos en la cadena, ¿eh? Tú tienes todos los juegos del mundo de Israel. Es que estás subnormal, tío. Perdona, pero el único subnormal que hay aquí eres tú. Que solo te falta gritar... ¡CANOR! O, bueno, también puede Ariadna pagarme lo suyo y te compro un portátil nuevo. Bueno, de segunda mano. Que para ti es nuevo. Así que es lo mismo. ¿Qué queréis pesados? ¿Cómo que qué queremos? Que nos has jodido la tarde del... Sábado. Eso. Y tu obligación era pagarme. Y ahora tu obligación es hacernos pasar un buen rato. La última vez que un tío me dijo... ¡Hazme pasar un buen rato! Creo que se lo hice pasar. Pero después me robo el bolso. Supongo que Sixto y Israel no dan tanto asco. Bueno, al menos no tanto como aquel tío. Ahí no te sientes, que morí mi abuela. Pone la tele o algo, no sé. Tengo pelis, mira. Mira, Sweet Home Alabama, una rubia muy legal y la dos. ¿Estos son pelis? Esto es mierda. Uy, y que es para ti una buena peli, pedazo de friki. Es que el de Absalom... Te he preguntado. Perdón. A ver, que no hemos venido a ver aquí pelis. Hemos venido a jugar. Ah, pues mira. Pues juega. Cuidado. La Wii. ¡Ale! ¿La Wii? Puta mierda. Consola de marica. Voy a echarme, mira. Oye, oye, oye. ¿Pero qué juegos tienes? Pues, no sé. Era de mi ex. Juegos. El Pro. ¿Es el superfamoso, no? ¿Y ese de qué va? El Pro. No sé. El Pro de toda la vida. El Pro es una mierda. ¿Que el Pro es una mierda? Pues mi ex se pasaba más horas jugando con él que conmigo. Entonces, ¿qué soy yo? No voy a llorar, ¿eh? No voy a llorar. ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿Qué tal? Este juego es una basura. No dispara ni nada. ¿Cómo que no? ¡Trae! ¡Toma, gol! ¿Eh? Digo de disparar rayos. Este juego no vale para nada. Mira, que prefiero comer mierda a jugar a esto. Pero que te lo digo, ¿eh? Que yo me bajo a la calle a jugar al fútbol antes que ponerme con el Pro este. Pero así están los niños con las articulaciones que no veas. La verdad es que esto es una mierda, ¿eh? Es más, antes preferiría que volviese Alcatraz a jugar cinco minutos más. ¡Eh! Pero que además habría que estar súper acabado para jugar al Pro. No sé quién podría ser capaz de hacer algo así. Alguien que no tenga nada mejor que hacer. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que a la mierda al Pro y a la mierda a vosotros. Y tan mierda, ¿eh? Pues a la mierda al Pro y a la mierda a Sergio. ¿Quién es Sergio? No sé, un juego de plataformas o por si no suena. ¿Tienes más juegos? No. Oye, que no te pongas así, ¿eh? Que nosotros tampoco tenemos juegos. Que por eso hemos bajado. Esto es una basura. Si quisiera sudar, me bajaba a la calle. Venga, hombre. Os voy a poner un culito fino fino. No disparo, nego, nada. Pues lo tiene un montón de gente. Pero la gente es imbécil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!